Este es un anuncio muy importante, si este video llega a 20 likes en aproximadamente, pues no sé, media hora, voy a hacer un directo a esta hora. Ya sé que estoy medio loco porque es muy noche aquí en México, bueno no es tan noche, pero sí es bastante tarde, y para otras personas yo sé que va a ser todavía mucho más tarde. Así que si quieren que haya un directo, pues solamente deja tu like, solamente van a tener que... media hora, sí, media hora van a tener para que haya 20 likes en este video y puedan tener un directo. Así que empecemos con la cuenta regresiva ahora.